El presidente ucraniano viene militando hace semanas una idea que ha traído a la escena internacional un arduo debate. En esa discusión hay tantas personas a favor como personas en contra. Las autoridades rusas ya respondieron y vaya que fueron contundentes. La sorpresa llegó cuando los mayores exponentes dentro de la Unión Europea dijeron no a la propuesta de Zelensky. ¿Hay una rebelión? Aquí te contamos de qué se trata, quiénes son los involucrados y dónde tuvo lugar la contundente negativa. Además, todo. Todo sobre las últimas decisiones del contexto geopolítico. Los detalles. A continuación, los conocerás. Voz de la Patria Grande Josep Borrell, jefe de Política Exterior de la Unión Europea, ha rechazado categóricamente el pedido expreso de Volodymyr Zelensky que implica prohibir todas las visas rusas en territorio europeo. Sí, amigos de Prensa Alternativa. ¿Han escuchado bien? Una de las máximas autoridades dijo no a la propuesta que pretende evitar que los ciudadanos nacidos en la nación penada por Occidente circulen como turistas. Volodymyr está convencido que la única manera de terminar con el conflicto bélico es a través de la presión que puede ejercer el pueblo ruso frente a su gobierno. El problema está en que al que no le cierran estos números es a uno de los líderes del frente. ¿Y es aquí donde nos preguntamos ¿Es esto una rebelión de la organización o una negativa que llegó ante Zelensky porque tocaron intereses al bolsillo de la Unión Europea? Con esta pregunta comenzamos este informe. Hacia el final del mismo, nos gustaría conocer su opinión porque, sin dudas, esta será la discusión del mes en lo que concierne al conflicto bélico más importante de los últimos meses. Ahora bien, ¿cómo sucedió? En las últimas horas, Borrell brindó una conferencia de prensa en España precisamente en la ciudad de Santander. Fue allí donde expresó que prohibir la entrada a todos los rusos no es una buena idea. Desde su nación, y aquí seguimos citando sus palabras textuales, ellos tienen que ser más selectivos. Imaginémonos que para semejante desaprobación hacia el jefe de Estado ucraniano y consecuente beneficio para Siberia, el representante debió buscar una buena excusa que respalde su posición. En esa línea, Borrell declaró que comparte la idea de no abrir las puertas a oligarcas rusos. Pero la prohibición de visas a todos, no. Desde su perspectiva, esta política no tiene sentido porque hay muchos ciudadanos que quieren huir del país porque no quieren vivir esa situación. Joseph no detalló específicamente qué situación, pero el respaldo que dio fue consecuente a lo que cualquier discurso debe tener por una cuestión de ética ideológica partidaria, un trasfondo solidario, digamos en palabras más sencillas, que debía quedar bien para la multitud. Ahora bien, la prohibición de visas de viajes para los turistas rusos se está debatiendo aún. De hecho, a finales de este mismo mes, tendrá lugar en Praga una reunión que citará a ministros de Relaciones Exteriores de todo el bloque. El pedido desde la gestión gubernamental ucraniana es claro. No hay que dejar que el pueblo vecino y desde su mirada enemigo circule como guste. Hay que presionarlos. ¿Recuerdan que al inicio dijimos que la propuesta trajo ardos debates? Bueno, pues, el proyecto no está solo. Y cuenta con repúblicas que lo apoyan. Ya se unieron naciones como Estonia, Letonia, Dinamarca y Finlandia. Los países bálticos están tan seguros de esta decisión que ya dejaron de emitir visas. Estos territorios son los que más abogan por el momento para que haya una sólida prohibición en todos los países que conforman al bloque. Sus argumentos se respaldan en gran medida en la idea de que la comunidad rusa no debería disfrutar sus vacaciones en Europa. Pero como toda decisión y propuesta cuenta con adherentes y con sus respectivos contras, Josep Borrell no es el único que presentó una rotunda negativa. En la misma línea se encuentra Olaf Scholz, el ya reconocido representante alemán. A mitad de mes, se llevó a cabo una importante reunión en Noruega, precisamente en su capital, Oslo. Allí se reunieron líderes de los cinco países nórdicos. El político alemán aprovechó la ocasión y expresó que esta situación que se está viviendo no es una guerra del pueblo ruso. Por ende, no se le debería castigar como tal. Además, señaló que la Unión Europea no debería hacerles la vida más difícil a todas esas personas cerrándoles la frontera. RT recogió la noticia y detalló que, en la misma ocasión, también se pronunció la primera ministra finlandesa. Sana Marín declaró en ese momento, y como detallamos con anterioridad, que apoya la prohibición. Desde su postura, es un tema que se seguirá debatiendo con fuerza porque no es una cuestión de blanco o negro, sino que hay tonos grises. En referencia a las decisiones que se tomaron individualmente y sin debatirlo antes frente al bloque, Joseph Borrell exclamó dos posturas concretas. En primer lugar, dijo que hubiera sido mejor discutir lo primero a nivel de la Unión Europea. Para el político, tales manejos no pueden venir de países aislados y deben, en lo posible, estar la mayoría de acuerdo. En segundo lugar, añadió que no los apoyará en ningún momento. Él insistió, no está de acuerdo y no lo estará en el futuro tampoco. Sobre este escenario, hay un dato que no podemos dejar de mencionar. República Checa, en este momento, es quien lidera temporalmente y por su metodología rotativa la presidencia de la Unión Europea. En esa línea, es imperante aclarar que su postura es la de apoyar las sanciones al pueblo ruso. Así lo afirmó en Praga su ministro de Relaciones Exteriores. Según Jan Lipovsky, su gobierno impulsará sin titubear la suspensión de las facilidades de visas entre la Unión Europea y Rusia. Y si hablamos de apoyo, ¿saben quién más respaldó a los países que condenan a los ciudadanos? La ONU. A principios de este mes, quien se pronunció al respecto fue el portavoz del secretario general de la organización, Stephanie Dujarik. Cuando el vocero le consultaron sobre la aprobación de Estonia, dijo que los países tienen derecho a implementar sus propias políticas de visados. Como rápidamente se dio cuenta de las críticas que se le avecinaban, añadió frente a las cámaras y sin ofrecer ninguna declaración más que la ONU está en contra de la discriminación. Y si mencionamos a la discriminación, debemos detallar que Rusia respondió al respecto. En palabras del ministro Sergei Shoigu, esta es una manifestación de política que nos traslada a lo peor de la Alemania que se replicó en 1933 y 1945 a través del Partido Nacionalista. Desde la noción gubernamental, todo involucra una rusofobia que se viene aplicando hace mucho. El debate está más candente que nunca. Lo cierto es que el pueblo no es responsable de lo que las autoridades decidan hacer en lo más íntimo de sus políticas. Aún así, nos gustaría saber ¿usted qué opina al respecto de la prohibición de visas? ¿Tiene alguna responsabilidad el pueblo ruso? ¿Existe un marco de rusofobia? ¿Nos interesa? Y como siempre, los leemos. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande